Pues no venía una diputada podemita comunista a atacar al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, sin saber, o al menos así lo parece, que es uno de los miembros más inteligentes del gobierno de Ayuso. Por este motivo la respuesta era para verla, así como la pregunta de dicha podemita. Porque ella traía todo el cóctel típico, que es su utilización de las personas trans, que es extrema derecha, que es y falta de derechos. Frente a todo eso Ruiz Escudero, de la forma más astuta como verán, y con un buen repaso, se traía preparado algo que iba a destruir a la provocadora morada, y esquivaba sus burdos ataques centrándose en datos que ni ella ni Podemos o más Madrid podían soportar. Muy atentos a cómo humillaba la podemita, porque además, con ese discurso, se merecía que alguien le dijera las cosas claritas de una vez por todas. Las leyes 2 y 3 barra 2016, pero me quería centrar en el tema de la asistencia sanitaria a las personas trans en esta pregunta, porque es demoledor, ustedes no hacen lo que deben. Ahora mismo, para la primera consulta a una persona trans, hay 14 meses de media de lista de espera, han crecido 5 meses desde el año anterior, entonces va peor, como toda la sanidad pública, por otro lado. Y a esta espera, además, hay que sumarle lo que se llama la dilatación en la implementación de los tratamientos, que ustedes lo hacen a drede, como es la obligatoriedad de entrevistarse con la figura de gestora de pacientes, como es la ocasional necesidad de pasar por la consulta de psicología. A ustedes ya nada les separa de la extrema derecha en cuanto al odio a las personas LGTBI, simplemente les separa el estilo. Ustedes, como el alcalde de Madrid, como el ayuntamiento de Madrid que quiere esconder la bandera, nos han demostrado que no son un buen gobierno, porque un buen gobierno es un gobierno de todos, de todas y de todes. Ustedes no nos representan, ustedes no se pueden llamar nuestro gobierno. Muchas gracias. Señor consejero de Sanidad General. Señora García, la comunidad de Madrid siempre ha atendido a las personas transsexuales del respeto y la igualdad. En este sentido, hace más de una década puso en funcionamiento la unidad de identidad de género del Hospital Ramón y Cajal, pionera en España, para atender a las personas trans tras un proceso de reasignación de género donde se ha atendido con terapia hormonal a más de 1.600 personas en estos últimos 10 años. La unidad de identidad de género del Hospital Ramón y Cajal es una unidad en la que participan profesionales de las distintas especialidades. Desde luego, señora García, que yo no dudo en ningún momento, porque usted está hablando de Marapaxi, está dudando de la profesionalidad de todos ellos, y yo les defiendo aquí porque hacen su trabajo lo mejor que saben y saben mucho para poder hacerlo bien. Señoría, estamos hablando de una unidad que es eficiente y prueba de ello es que en la actualidad todas las personas en lista de espera disponen ya cita de esa primera consulta, muy valorada por los pacientes, tengo que decirlo, con un número de reclamaciones mínimo. Además, seguimos trabajando en la actualización del procedimiento de atención, contando con todas las garantías. Somos plenamente conscientes de la complejidad de todos estos procesos, tanto para las propias personas como para sus familias, pero le puedo asegurar que este gobierno no colectiviza a las personas transexuales. Trabajamos continuamente para mejorar su atención, personalizando sus tratamientos y cuidando su salud en todo momento y durante toda su vida. Y vamos a seguir en esa línea, gestionando los recursos de manera seria y profesional, siempre en el beneficio de los pacientes. Muchísimas gracias. Gracias.